Esto es muy amable. Gracias, pasen el día. Bueno, vamos a ver. Allá están todos los vegetales, mira. Están las ventas de la pepa soloma. ¿Qué va a querer? ¿Cuándo una libra o dos libras? ¿Cuánto va a querer? Mira, esta es así, va a pasar a ser de 5 gramos. Pepa soloma. Y hay canochiles también, los techos y los toros. Ah, no, de 50. Mira, hay uno de chile grosero. Bueno, del alacrán, guau, hay muchos otros nombres, mira. El trompa de chucha también, guau. Y la jenazo. No, hombre, si tenés que traer la lista ya para ser bien comprados, pero bueno, en otro día será. Hoy venimos grabando por la caminata para darles a ustedes un panorama de cómo se encuentra Zollapango y cómo es la actividad desde las 4 de la mañana. Este es el portón 6. Sí, aquí está. El portón 6. El portón 6. El portón 6. Buenos días. Y bueno, cerca de acá del portón 6 encontramos los pescados, los pescados, qué olor más. Esto es muy amable. Gracias, pasen el día. Bueno, vamos a ver, hay aquí están todos los vegetales, mira. Están las ventas de la pepa soloma. ¿Qué va a querer? ¿Con la lima, dos libras? ¿Cuánto va a querer? Mira, esa es así, va a pasar a ser de 5 gramos. La pepa soloma. Y hay canochiles también, los techos y los toros. Ah, no, de 50. Mira, hay uno de chile grosero. Bueno, del alacrán, guau, así hay muchos otros nombres, mira. El trompa de chucha también, guau. Y la jenazo. No, hombre, sí, tenés que traer la lista y aparecer mis compradores. Pero bueno, en otro día será. Hoy venimos grabando por la caminata para darles a ustedes un panorama de cómo se encuentra Zoyapago y cómo es la actividad desde las 4 de la mañana. Este es el portón 6. Sí, aquí está. El portón 6. El portón 6. Buenos días. Y bueno, cerca de acá del portón 6 encontramos los pescados. Qué olor más. Gracias.